Gracias a todos. Aquí damos la palabra. Buenas noches. Licenciada Clara Cabrera, directora del Centro Cultural de España en la Paz. Señora Michaelina Mendoza, de la Secretaría del Instituto. El señor Edgar Ramírez, director nacional del Sistema de Archivo de Comibón, estimados colegas, señores y señoras, amigos presentes, compañeros del directorio del CPCI. El Colegio de Profesionales y Ciencias de la Información de Bolivia tiene el placer de darles la bienvenida al VI Congreso Internacional de Bibliotecología por la Fundación Archivística y Bibliología, Cifra 2014, con la temática Open Access o acceso abierto, información, conocimiento, democracia y ciudadanía. Desde el año 2001 se realiza cada dos años este Congreso en la ciudad de La Paz de manera sostenida con el objetivo de compartir experiencias en un barco de reflexión y debate.